En este video de capacitación de Eisenin, le mostraremos las inspecciones de mantenimiento diarias del equipo para evitar fallos y mantenerlo operando eficientemente. Antes de arrancar su equipo, revise todos los niveles de líquido y fuel y rellénelos si necesario. Al inicio de cada semana o cuando esté cambiando entre productos, revise el colador Y y los filtros de la pistola, reemplazándolos si están tupidos más de un 20%. Revise la reserva de su bomba ISO y reemplace su lubricante si el color ha cambiado de claro a color leche blanca. Encienda la máquina y revise que los calibradores de presión A y B estén balanceados durante presurización. Desenrede totalmente la manguera de esprayar para evitar zonas problemáticas y, asegúrese de que el sensor de temperatura de fluido FTS esté en la zona de esprayar cuando esté operando. Después de esprayar, detenga la máquina y la pistola presionando el botón PARK hasta que la bomba del lado A pare en una posición replegada y que la presión de ambas bombas se mueva hacia abajo. Cierre las válvulas manuales en la cubierta de la pistola y presione el gatillo para descomprimir y purgar cualquier residuo de material. Con el candado de seguridad activado y con aire en la pistola, limpie la cámara con una broca de tamaño apropiado. Quite la tapa de cierre y descargue la grasa dentro del dispositivo hasta que pueda esprayar una niebla de grasa de la boquilla de la cámara de mezclar. Siguiendo estos pasos, le ayudará a mantener su equipo operando eficientemente y evitará fallos en el mismo. Siguiendo estos pasos, le ayudará a mantener su equipo operando eficientemente y evitará fallos en el mismo.